El Museo Nacional de las Culturas del Mundo será la sede del segundo encuentro gastronómico Persia, Sabores y Sabiduría, en el que se entablará un diálogo desde la tradición culinaria de Irán y México hasta sus especias y plantas medicinales. Del 10 al 12 de agosto, especialistas abordarán temas como el consumo de café, los usos de especias y de hierbas medicinales que unen a ambas culturas. Y buscamos encontrar los puntos en común de México para descubrir la cultura iraní y para descubrir la cultura mexicana. Este encuentro seguramente va a ser un encuentro muy enriquecedor para todo el público y todos nosotros también los que participamos en este encuentro y esperamos que el público puede aprovechar de ello. Para esta edición se realizarán diversas actividades como talleres, concursos gastronómicos, conferencias y presentación de libros, entre otras. Notimex.